Un taxista resultó lesionado y un ladrón sin vida después de que este último intentara asaltar al taxista sin lograr su objetivo en el municipio de Celaya. Los hechos se registraron este jueves aproximadamente a las 23 horas, cuando a Central de Emergencia 911 reportaron dos personas lesionadas por arma de fuego sobre la avenida Constituyentes a la altura de la colonia Santa Bárbara. Enseguida al lugar se trasladaron elementos preventivos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron los hechos al tener a la vista sobre la avenida Constituyentes, casi esquina con la calle Bonanza, una unidad de alquiler y al interior de esta el chofer, quien presentaba un impacto de arma de fuego en tórax y a unos metros del taxi y a un costado de una camioneta a un hombre sin vida, quien presentaba dos balazos en la espalda. El taxista fue trasladado a recibir atención médica, siendo su estado de salud estable. La zona quedó acordonada y resguardada por elementos preventivos y tránsito y policía vial para posteriormente dar aviso al Ministerio Público, quien se encargó de realizar el procesamiento de ley. En el lugar de los hechos se supo de forma preliminar que el asaltante amagó al taxista con un arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias, sin embargo el chofer no se dejó y comenzó a forcejear, momento en el que recibió el balazo logrando apoderarse del arma de fuego, por lo que al intentar huir el ladrón desarmado, este recibió dos balazos en la espalda, perdiendo la vida instantáneamente. El chofer de la unidad de alquiler se encuentra recibiendo atención médica bajo arresto, ya que serán las autoridades correspondientes quienes se encarguen de determinar su situación jurídica.